¿Qué es la importancia que van a tener las elecciones y sobre todo la ruta crítica que tiene la Junta Central Electoral en el año 2019? Tenemos que, nos decían al doctor del Castillo, a Carlos y a mí anoche, que octubre del 2019 es la fecha tope para que los partidos presenten los nombres de sus candidatos a todo nivel, como máximo. Es decir, que vamos a tener, que faltan aproximadamente 11 meses para ello. Pero, nosotros tenemos en febrero las primeras elecciones que son las municipales, para los cuales faltan menos días que para las elecciones generales que son en mayo. Y mucho menos días para la segunda vuelta. Y mucho menos días para la culminación del periodo constitucional. 440 días. Bien. Ahora, nosotros tenemos que focalizarnos primero en convenciones y en elecciones municipales. Vamos a hablar de Santiago, que por cierto, ayer vimos un acto en que Leónel Fernández, con traje formal, se tomaba en un acto una foto con el alcalde de Santiago que estaba en Jim. Nosotros, nos da la sensación de que ya eso es una fórmula electoral que se avecina. Pero, un hombre que ha estado dirigiendo la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, Corazán, por 10 o 12 años, y que es miembro del comité central del partido y presidente del PLD en Santiago, nos va a decir si ese partido, en esa jurisdicción, está preparado para todo ese proceso que comienza con la elección de candidatos y terminará con el 16 de agosto del 2020, la instalación de un nuevo gobierno. Si en Santiago, segunda ciudad de República Dominicana, está listo el PLD. Buen día, señores. Un placer estar en Jevita 110. Pues sí, el PLD en Santiago, ayer dimos una muestra interesante de entusiasmo, de energía. Creo que la visita del presidente Leónel Fernández genera una movilización de la militancia, de la simpatía del PLD. Tenemos en este momento una alcaldía muy exitosa, una gestión municipal que ha hecho de Santiago una ciudad limpia, que está trabajando muy fuertemente en liberar el espacio público de obstáculo, hacer que el espacio público sea del ciudadano y no de intereses privados. Y yo creo que es un momento propicio para que el PLD justamente se fortalezca y continúe incrementando sus éxitos electorales en la plaza de Santiago. Nosotros tenemos la senaduría, la alcaldía de las principales municipalidades, distritos municipales de la provincia, y eso nos coloca como el partido con mayor simpatía. Y ciertamente ya nuestro Comité Central ha definido que será mediante la metodología de elecciones primarias abiertas que escogeremos nuestros candidatos y candidatas a cargos electivos, lo cual es una novedad, pero al mismo tiempo también nos genera oportunidades de, digamos, de que mediante ese mecanismo podamos fortalecer también, esa es nuestra simpatía, porque la participación de simpatizantes, de gente que no está ligada, no está inscrita en nuestra organización, no es miembro del PLD, pero que siempre ha tenido cercanía con nosotros, la posibilidad de que ellos participen, de que elijan candidatos, de que apuntar en nuestra oferta electoral antes de que se produzca la elección nacional, pues también es una oportunidad para nosotros tener éxito. Yo creo que este conjunto de cosas a quien más favorece es al PLD, y en este caso también al presidente Donel Fernández como aspirante a la candidatura presidencial. Eso es lo que veo, o sea, yo pienso que Santiago como plaza, que además tiene una composición de alguna manera en su estructura social más orientada a la productividad, a la empresa, a no tener tanta dependencia del Estado, pues hace que sea un elector un poco más independiente. Santiago, siempre las elecciones son desafiantes para nosotros, para los partidos, y esta oportunidad creo que transitando primero la elección primaria abierta, pues nos va a dar la oportunidad entonces de aglomerar simpatía y sumarla antes de que tengamos la elección abierta, la elección nacional, digamos, la elección entre partidos. O sea que sí, yo pienso que efectivamente Santiago, nuestra plaza en el PLD va a seguir fortaleciéndose en esta oportunidad. Así lo veo. Mire, a raíz de su juramentación ya de manera oficial como presidente del PLD Santiago, a raíz de la muerte del anterior Monchi... Rodríguez, así es. Usted básicamente se planteó la tarea de institucionalizar la organización allá. Por ejemplo, ¿qué piensa usted hacer para lograr en estos tiempos que están en ebullición los partidos? Hay la lucha por las nominaciones. ¿Cómo usted va a tratar de institucionalizar algo cuando no hay árbitro? Mire, ciertamente nosotros vivimos tiempos en los cuales la organización como tal no es la que motoriza los partidos políticos. Realmente los partidos están siendo más movilizados por la iniciativa individual, por las aspiraciones, por el interés personal de compañeros, de líderes locales, de generar en la organización estos movimientos. Y de alguna manera lo que he intentado como presidente del partido en Santiago es lograr, digamos, un espacio intermedio donde haya niveles de confianza. Es decir, ciertamente tenemos dos grandes liderazgos en la organización, el de López Fernández y el presidente Danilo Medina. Localmente surgen estas aspiraciones, digamos, al Congreso, a las alcaldías, a las regidorías. Y en este conglomerado de individualidades lo que estamos buscando es justamente generar un espacio, una vía central del camino, en el cual, pues, las cosas se hagan con comunicación, con consenso. Digamos que las acciones se hagan con una participación y una comunicación a todos los sectores en los cuales nadie se sienta engañado, nadie se sienta desinformado. Y eso, pues, es lo que podemos hacer tomando la reglamentación interna y al mismo tiempo tomando este nivel de confianza con los compañeros. ¿Y realmente se sienten ustedes cómodos con este fenómeno que está afectando a las organizaciones políticas? Que cada día son menos organizaciones para ser un conglomerado que representan intereses de figuras. Porque, por lo que puedo observar, parece que el dinamismo del PLD en tanto sus estructuras organizativas, de base, intermedio y otras, no están en ese dinamismo interno que le permita abordar los problemas de manera colectiva, sino que generalmente están sujetos a lo que digan una de las dos personas que tienen principalía en el partido. O lo que diga el presidente Danilo Medina, o lo que diga Leónel Fernández. Y una manifestación de eso fue la reunión del Comité Central, en la que, sorpresivamente, no se discute nada y llega a un acuerdo en que mucha gente no sabe qué fue lo que se pactó, producto de esa falta de discusión que están adoleciendo los temas fundamentales en los partidos y refiriéndome ahora al PLD. ¿Se sienten cómodos así ustedes? Mire, yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que, al contrario, en vez de generar, digamos, unos conflictos y unos debates que puedan atentar contra la unidad interna, contra poder tener la capacidad de fijar unas determinadas posiciones, estas acciones de liderazgo que conglomeran, que aglutinan, no solamente personas, intereses, también aglutinan posiciones. Por ejemplo, con este tema de la ley de partidos hubo un debate realmente álgido al interno del PLD. El final, la fortaleza de estos liderazgos, en vez de atizar la diferencia, pues lo que hizo fue generar consenso. Y entonces, para eso sí sirven los liderazgos. Yo pienso verlo desde otro punto de vista. Yo pienso que la conducción de un liderazgo sano, de un liderazgo maduro, de un liderazgo que tiene, digamos, una visión de Estado, una visión de país, lo que colabora en las organizaciones justamente evitar esta dispersión. Porque fíjense que la propia legislación, esta propia ley de partidos, fortalece mucho al individuo, es decir, a sus derechos fundamentales, su derecho a la participación interna. Entonces, el liderazgo compensa un poco esta, si se quiere, este poco de dispersión que genera el fomentar el derecho individual. Entonces, al contrario, yo creo que el liderazgo del PLD ha logrado sentar en la organización un espacio justamente de unificación, de consenso, para tener ideas conjuntas sobre los temas nacionales. Pero sería bueno que se sepa qué piensa usted sobre un tema, y no que porque dos personas se pongan de acuerdo en un partido decidan lo que va a ocurrir. A eso me refiero la vida orgánica, lo que le da sentido a un partido político. Eso se ha ido perdiendo. Y siento que se sienten cómodos así, reitero. Mire, es que hay muchos ámbitos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el nivel municipal, el caso de Santiago. Tenemos una administración, edilice allí, que está generando políticas públicas positivas, políticas de, digo, es un ámbito de actuación. Y ahí el liderazgo se expresa también, se expresa en esa gestión. Lo propio nos ocurre a nivel congresional. Bueno, tenemos múltiples líderes también que, en función de su capacidad, su preparación, las propias bases de nuestra organización, pues también generan posiciones públicas. O sea, el PLD se ha convertido realmente en un partido que fomenta, que propicia la participación del liderazgo, pero al mismo tiempo orientado hacia la administración pública, orientado a gobernar. Es decir, porque al final usted puede tener un conglomerado de intereses, tener la capacidad democrática de que todo el mundo se exprese, que todo el mundo debata, pero esto tiene que orientarse hacia una gestión, a hacer cosas, a hacer lo público. ¿Está en riesgo la unidad interna del PLD? Los signos que estamos viendo son justamente signos de unidad, signos de que la institucionalidad prevalece sobre los intereses personales. Ciertamente la competencia siempre es dura, los debates, la política es cruda y dura, pero hay reglas de juego, hay madurez en su aplicación y lo que va a resultar con nosotros es que justamente en octubre del año que viene nosotros vamos a elegir un candidato. Yo soy parcial, es decir, yo apoyo al presidente Leonel Fernández, quiero que sea el candidato del PLD y todas las estadísticas, estudios, lo que uno siente en la militancia y fuera del PLD es que esto va a ocurrir. Y lo que tenemos es que generar un proceso interno porque garantice el derecho de la militancia, el derecho de la simpatía nuestra a ejercer su voto y que esto se haga en un marco de aceptación de las partes, de los resultados y de las reglas de juego del proceso. Entonces, esa es la democracia. Señor Otáñez, como presidente del partido allá en Santiago, ¿cuándo fue la última vez que usted se ha reunido con la militancia? Bueno, con el Comité Municipal hace una semana, y además que estamos haciendo unos encuentros, bueno, el PLD ha crecido mucho, nosotros tenemos casi 200 presidentes de comités intermedios en Santiago, yo con regularidad lo que he estado haciendo y estoy reuniéndome con lo que nosotros llamamos bloques de intermedio, son 15, 20 organismos en un sector, en unos barrios determinados, y ahí tú puedes interactuar y ver con cosas muy interesantes. Por ejemplo, el otro día estaba en un distrito municipal que se llama Todo el Yaque, en Santiago, está al suroeste de la ciudad, y ahí tenemos una alcaldía, es un alcalde nuestro, y entonces tú ves cómo la militancia genera demandas, demandas al gobierno directo que hay en el propio lugar, pero demandas también al gobierno nacional, demandas a la organización, entonces canalizar estas cosas son de las tareas que se hacen, sí, funciona, funciona el PLD, no es el PLD de los años 80, de los años 90 cuando yo ingresé a la organización, es un PLD con medios y vías de comunicación distintas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones entonces de esa militancia PLDista en Santiago, con la que usted tiene contacto en el corto tiempo que tiene, ¿verdad?, ejerciendo el cargo? Pues mire, siempre las demandas son de, las principales son del accionar del Estado, de sus distintas instancias, hacia las comunidades, es decir, el PLDista tiene una vocación por la representatividad en este caso, es decir, las demandas son cómo atender mejor la escuela, cómo hacer la obra pública en el sector, la calle, el acueducto, una serie de cosas, los servicios, acceso a servicios de salud, etc., y también, por supuesto, la influencia que pueda tener la organización en la acción pública, digamos que los funcionarios, que los representantes atiendan a la militancia en esa demanda, digamos que el PLDista siempre busca ser un representante o un articulador entre la comunidad y el Estado, y en eso hay, digamos, quejas de que muchas veces no hay de parte de los funcionarios la debida atención a la demanda que hace la militancia de la organización, y eso es un tema, digamos, que preocupa, digamos, las relaciones que hay entre el partido, el gobierno y la comunidad. Entonces, un tema que siempre nos sale en las reuniones es eso, de que muchas veces no se atiende a la organización con la calidez que se requiere, y eso es algo que pienso que como organización tenemos que fortalecer y mejorar, porque al final una organización que tiene un desarrollo territorial tan amplio como el PLD, es decir, que tiene en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en cualquier paraje usted encuentra una estructura del PLD, tener a esos militantes, no importa el tamaño de la comunidad como representantes, constituye una fortaleza, una fortaleza del partido, pero también pienso que es una fortaleza del país, y eso hay que aprovecharlo más, hay que sacarle mayor partida a esa representación del PLD, en la lleva territorial, es mi opinión. Mire, a pesar de que usted está planteando la inminencia de que el expresidente Fernández sea el próximo candidato, pero hay que contar con que la constitución no se sufre algún tipo de modificación y se habilite nuevamente al actual mandatario. ¿No ha pensado usted eso? Yo no cuento con eso, la verdad, yo pienso que una reforma, una nueva reforma constitucional es un riesgo democrático muy alto para la República Dominicana. Yo pienso que la sociedad está opuesta, toda la sociedad dominicana está opuesta a que relajemos el orden constitucional en el país. El impacto que eso tiene, que tendría una intentona de esa naturaleza, sería nefasta. Yo creo que al contrario, en la conciencia del presidente Medina está justamente que la República Dominicana transite institucionalmente un proceso en el cual se delegue el poder en el periodo que constitucionalmente esté establecido. Creo que dos periodos de gobierno consecutivos que son un espacio suficiente para implantar políticas, para desarrollar proyectos de toda índole en el Estado, y que respetar esto de paso a un nuevo incumbente presidencial es lo más conveniente. Yo pienso que el propio partido, el propio PLD, la mayoría de los periodistas abrumadoramente no apoya, no apoya una nueva reforma constitucional. Pero de todas maneras, perdón, hay que esperar a marzo. Yo pienso que la situación que tenemos hoy es idéntica a la situación que tendríamos en marzo, en abril o en mayo. O sea, yo creo que el impacto negativo de una reforma constitucional lo podemos validar hoy y calibrar hoy y estudiar hoy con las mismas condiciones que hablaríamos en seis meses. Yo no. Señor Otañez, ¿y si el doctor Leonel Fernández vuelve y convoca al Estadio Olímpico y entrega a sus firmas? Eso puede ocurrir. Ya el presidente Fernández ha dicho con mucha claridad no hay marcha atrás. Hay un compromiso de su parte, naturalmente, en ser candidato en las próximas elecciones. Lo será. No, discúlpeme, no es un error de los dirigentes medios pensar que los líderes no tienen algo adentro que se llama un sentido humano y que se sientan un día con su almohada contrario a lo que piense mi partido debo de hacer esto. Yo pienso que cada quien tiene una responsabilidad personal, histórica, institucional y en base a esas cosas, a esos valores, a esas estrategias, pues toma decisiones. Lo que he dicho, lo que he visto decir al presidente Fernández es que no hay marcha atrás. Vamos para adelante hacia el 2020, vamos sin pausa a trabajar. En esta semana el presidente Fernández estuvo en la Florida, en Estados Unidos con los compañeros, estuvo en la Romana, en Puerto Plata, en La Vega, en Santiago. Es una agenda continua de contacto con la militancia, de contacto con sectores productivos. ¿El PLD gana cualquiera o importa mucho al candidato? Importa mucho naturalmente a la simpatía que tenga el candidato. El PLD es una franja del electorado en sus distintos estratos. A no todos esos estratos les somos agradables, todos los PLDistas, ¿verdad? y por tanto cada uno de sus líderes, de sus dirigentes tiene determinada simpatía. En este momento el que más la tiene es el presidente Fernández. Dice Amarante Barret que confirma no se gana, que quizá un tono inusual o que quizá de cierta manera refleja una pugna interna o decir realmente una auténtica medición de fuerzas entre candidatos. ¿Usted considera que esto es normal o que quizá en el PLD se están perdiendo las formas ya sobre cómo deben hacerse las elecciones internas? Lo que pasa es que el caso del doctor Leonel Fernández al doctor Leonel Fernández no lo va a dejar la guagua. Es decir, solo con firmas no se gana pero sin firmas no se va a ganar. Es decir, ya el presidente Fernández tenemos en los sistemas de trabajo que tenemos ya un millón y medio de dominicanos y de dominicanas aquí en el exterior que han rubricado su apoyo en favor de Leonel Fernández. Resulta que las elecciones se ganan con acta no con voto porque acta mata voto. Claro, y 40% de ese millón y medio de firmas son de electores que no están inscritos en el PLD. Es decir, que estamos sumando cerca del 40% de esas firmas hasta ahora de no inscritos lo cual se constituye realmente en una herramienta en un mapeo nacional y fuera del país de simpatizantes del presidente Fernández. Fuera y dentro del PLD. Entonces, de eso se trata. Al final, lo que estamos es desarrollando una capacidad de movilización de electores hacia unas primarias que se traen en octubre. ¿Qué garantía hay de que eso se traduzca realmente en votos? Porque muchos partidos para su reconocimiento consiguen firma y después resulta que no la gente no vota realmente. Una de mis principales tareas en el PLD ha sido ser parte de los equipos nacionales electorales. Es decir, yo he trabajado desde el año prácticamente del año 1996 y de hecho soy vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD. Si hay algo que nosotros hemos desarrollado como organización en nuestra capacidad de convertir la simpatía en votos. Es decir, trasladar ese simpatizante hacia la urna. Y de eso creo que nosotros ya hemos dado muestras de capacidad. Y en este proyecto, este equipo del presidente Fernández justamente con mucha antelación al proceso que sobrevendrá en octubre del 2019 nosotros nos hemos preparado para hacerlo desde cada recinto electoral, desde cada circuncripción, desde cada bloque de intermedio de varios para llevar a ese simpatizante a la urna en octubre del 2019 y en mayo de 2020 en los distintos niveles de elección que vamos a tener. No estamos preparando para eso. ¿Qué cosas le preocupan de su partido? ¿Ninguna? Muchísimas. Claro, me preocupa muchísimo. Me preocupa que el PLD se afirme en sus posturas. Me preocupa que el PLD siga siendo su accionar público, siga siendo cónsono con las expectativas que ha creado la Ciudad Dominicana. Mire, estos 20 años, casi 20 años de gobierno, ha generado y eso creo que es de consenso, un gran crecimiento económico, una expansión de la clase media. Pero esas expectativas de esa sociedad que encontramos nosotros en 1996 no son las expectativas del año 2018. Ese propio crecimiento ha generado que la exigencia que tiene el dominicano sobre servicios públicos, sobre derechos, sobre aspiraciones personales de mejoría de calidad de vida son muy distintas a las que encontramos hace 20 años. Y el desafío del PLD es justamente seguir siendo una organización con capacidad de generar esperanzas respecto a esas nuevas expectativas. Yo tengo una hija que va a votar ahora en el año 2018, así en el año 2000. Mi hija no vio gobernar a Hipólito Mejía, tenía dos años, tres años, no es una referencia al desastre económico de ese gobierno respecto a su expectativa. Ella ha visto gobernar al PLD y ella como pasa con toda esa cantidad de nuevos votantes quiere algo mejor de lo que hemos hecho. Es decir, el PLD tiene que autosuperarse, tiene que mejorarse. Entonces, esas son preocupaciones naturalmente que tenemos. Dígame algo, el PLD, por lo menos en Santiago, discute temas nacionales como la inseguridad, el tema de la migración, el tema de la salud, el tema de la corrupción, son parte de las discusiones permanentes del PLD en Santiago. Mire, yo siempre debato lo siguiente, el 99,9 de los PLDistas son gente que lo que han podido obtener del paso del PLD en el gobierno ha sido un empleo, un empleo al que asisten de 8 a 5 todos los días y que intentan hacer lo mejor que pueden en esos trabajos. Ese es el PLDista típico, es decir, el PLD, y la mayoría de la militancia nuestra, 70% de la militancia, nunca ha tenido acceso a un puesto público. esa es la realidad de un partido que tiene un millón o más de militantes en el país. Y por tanto, la mayoría nos vemos afectados por esas malas actuaciones de unos pocos, ¿no? Ese es un tema que con frecuencia nos preocupa, pero también nos preocupan todos estos malos sociales, la violencia, la inseguridad pública, nos quejamos de esto, de que muchas veces quisiéramos que un ministro de interior hablase más de seguridad que de otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, nos preocupa también, como tú has dicho, este tema que, bueno, yo y la audiencia lo vimos antes de entrar yo al CED sobre la migración. Ciertamente, una cosa es el debate global sobre este tema terrible y humano de las migraciones y otra cosa es la realidad que nosotros estamos frente al lado del país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres de todo el mundo y esa es una realidad puntual, característica de nuestro país que no se puede resolver con un acuerdo global. Aquí tenemos que ver lo específico de la realidad social, sanitaria, si se quiere, y de inseguridad que tenemos frente a nuestra relación con Haití, a quien tenemos que salvar todos estos temas de racismo, de xenofobia, tenemos una realidad económica, social, sanitaria con Haití que tenemos que abordarla no desde la generalidad de un acuerdo que engloba a todo el mundo, sino de la particularidad de una frontera con la deficiencia que tiene la vida. En sentido general, ¿cómo usted calificaría al gobierno de Danilo Medina? Le hago la pregunta porque hay quienes tienen la percepción de que algunos sectores del PLD le han hecho y le están haciendo oposición a Danilo Medina. Me gustaría a usted que es una persona importante dentro de la corriente del doctor Leónel Fernández en Santiago. Me gustaría oír su opinión en ese sentido. Yo pienso que desde el principio todo el partido ha dado apoyo a este gobierno. Lo primero son las políticas congresuales. Es decir, independientemente de que el presidente Fernández tiene un liderazgo en el Congreso, todas las iniciativas que ha tenido el gobierno del compañero Danilo han sido apoyadas por nuestra bancada en el Congreso como una sola bancada. Yo pienso que este gobierno ha tenido avances importantes. Mire, una revolución fundamental de este gobierno ha sido la incorporación de la pequeña empresa en los contratos públicos, en el suministro de bienes al Estado y de servicios al Estado. Eso ha generado una verdadera revolución de participación de sectores económicos que anteriormente estaban totalmente excluidos de poder negociar, de poder vender servicios al Estado. Otro ejemplo fundamental, por supuesto, es la cobertura educativa que se ha logrado en la República Dominicana en los últimos años. el impacto de la inversión que ha hecho el gobierno del presidente Medina, esta última iniciativa, por ejemplo, de incorporar tecnología, de facilitar a los que menos pueden el acceso a ella, pues también son importantes importantes. El sacrificio hasta personal que ha hecho el presidente Danilo para desarrollar pequeños productores agropecuarios y otras índoles en territorios realmente si se quiere hasta olvidados anteriormente. La visita sorpresa. ha generado un impacto, yo digo que es una política como de acupuntura, en Brasil en un momento los urbanistas hablaban de eso, acupuntura urbana, esto ha hecho del presidente Medina una política de una manera de acupuntura productiva, que está sanando pequeñas localidades que sumadas van generando productividad en el país. Yo creo que este gobierno ha tenido digamos un toque social, un toque productivo, distintivo y lo hace pues un gobierno resaltable en la historia dominicana. Es un escalón más de las cosas buenas que el PRD ha hecho y que va a seguir haciendo en el futuro si el pueblo no da la oportunidad. bien señores, República Dominicana ya tiene una experiencia electoral y una conducta propia del quehacer político dominicano naturalmente está influido por situaciones globales que son por ejemplo la seguidilla que da el temor a dejar al poder. se usa que o hay reelección o busco mi mujer o sigo con mi partido o hago un pacto con el que me garantiza tranquilidad o por ambición me doy cuenta que el negocio más grande de estos países es el poder y los negociantes y empresarios han llegado al poder o han se convertido en empresarios. pero hay un tema que ustedes trataban con nuestro invitado y se trata de que la historia política dominicana me dice número uno que cambiar una constitución para imponer la reelección no es nada raro este país no se va a estremecer ni nos vamos a volver locos si ese congreso incluye la posibilidad de que Nalilo se habilite eso no va a producir ningún problema excepto en la oposición segundo todo candidato desde el mismo 1962 que ha expresado con estas palabras o con otras similares la palabra es mi carrera a la presidencia no tiene frenos no le ha ido bien todo aquel que ha hablado de que es un carro sin freno o su candidatura a la presidencia no tiene ningún límite no le ha ido bien y también nos dice que aquí hay gente que han sabido ganar y han sabido perder y se han ido y han vuelto Joaquín Balaguer en el 61 lo sacamos para una para una embajada volvió ganó en el 66 gobernó 66 70 74 78 perdió y se fue vino el PRD 78 82 termina en el 86 y Balaguer vuelve ciego gana tres elecciones y se va y en el 2000 se le ocurre volver ya con más de 90 y casi con 100 años a ser candidato entonces hay una cultura que yo te quiero preguntar esa condición de Leonel de que la carrera al palacio no tiene retorno no podía ser variada por un pacto por un acuerdo así como tú recuerdas que Danilo entendió que Leonel era el candidato en el 2004 y después que su reelección era invencible supo meterse el rabito entre las piernas y a prepararse cuando es que Leonel podría entender que quizá las condiciones no son óptimas para él el presidente Fernández ya lo entendió en el año 2016 digamos se dio su proyecto y sus aspiraciones para que fuese el candidato del PLD compañero Danilo Medina de hecho lo acompañó en la campaña electoral yo estuve muy cerca del presidente Fernández en ese proceso pero en esta oportunidad hay varios elementos históricos que pienso que debemos resaltar primero sería una segunda reforma constitucional consecutiva en menos de cuatro años ahora se escuchan voces de gente que apoya al presidente Medina en ese sentido pero la pregunta que como dominicanos tenemos que hacerle bueno pero si hace apenas dos años casi menos de dos años que usted hizo una reforma constitucional que usted inscribió un texto determinado y le fue aprobado por ese congreso como es que no sé 24 meses después usted entiende que ya ese texto que usted inscribió se vuelve obsoleto para fines de otro proceso electoral no yo pienso que la República Dominicana de hoy vive vive otra otra realidad hay una realidad en la cual ese líder político que es Leónel Fernández que tiene una hoja de servicio que tiene unos hechos disputables con logros y demás pues tiene una ascendencia en la sociedad dominicana las encuestas el liderazgo partidario los contactos que se realiza en todo el país dan una señal muy clara de que esa esa figura ese líder dominicano tiene todas las posibilidades de hacerlo y cuando hablamos de que no hay marcha atrás y otros espíritus de esa naturaleza hay que decir algo lo está diciendo alguien que ha sido tres veces presidente de la República que ha logrado conquistar la simpatía de la mayoría absoluta de los dominicanos en varias oportunidades que ha conducido un partido a victorias consecutivas no solamente cuando es candidato adicionalmente cuando ha sido elecciones de nivel congresional y municipal es decir que ha logrado con ese liderazgo desarrollar territorialmente al PLD de forma tal que usted va a distritos municipales y allí en el más recóndito punto del país esa organización se ha constituido en una realidad una realidad desarrollando líderes desarrollando políticas públicas desarrollando representatividad entonces de lo que estamos hablando aquí es que esa organización está escogiendo cuando nosotros hablamos de que tenemos un millón y medio de afiliados inscritos que han rubricado apoyo al presidente Fernández en todo el país estamos hablando de una decisión muy firme de gente políticamente activa que está motorizando una aspiración que está motorizando ese candidato y por tanto cuando hablamos de no hay marcha atrás no solamente es una decisión personal del presidente Fernández en base a su responsabilidad histórica es también un millón y medio rumbo a dos millones de personas que estamos comprometidos con mover esto y eso tiene peso en la república hay una serie de frases cursis que ya uno está cansado y es que hay que poner el oído en el corazón del pueblo otros dicen que es lo que se ve y lo que no se ve yo no estoy harto de decir pero hay una cosa que es importante que es la percepción se ha dado cuenta el equipo de Leonel que si su objetivo era producir el efecto de que la oposición en este país al gobierno no es Luis Abinader sino es Leonel Fernández se logró que el país está convencido de que el opositor de Danilo es Leonel y que eso tiene efectos positivos y devastadores mire esto es totalmente de acuerdo con usted porque los votantes son los mismos solo que yo le cambiaría un término yo diría es que Leonel se ha convertido en la alternativa a Danilo no en la oposición tú eres más suave porque ciertamente tiene otra yo pienso que cada gobierno tiene un matiz la gente ha visto en el gobierno del presidente Danilo un matiz más social un matiz más digamos hace fomento de determinadas actividades productivas etcétera vea al presidente Fernández como un líder más desarrollista desde el punto de vista de infraestructura desde el punto de vista del crecimiento económico entonces son matices yo pienso que los gobiernos de los dos tienen diferencias claras y la alternativa a lo que tenemos a lo que hemos tenido como gobierno en los últimos ocho años no son los líderes de la oposición la alternativa es el presidente Leonel Fernández pero yo pienso que la inteligencia política en este caso tiene que llevarnos a un punto en el cual si ciertamente apoyamos esa alternativa al mismo tiempo valoramos la gestión que está haciendo actualmente el gobierno y procuraremos apoyo lo que pasa es lo que pasa es que nosotros los que tenemos treinta y pico de años el caso de Cristino teniendo que venir obligados a hablar es decir que nosotros no podemos decir yo no tengo ganas de ir sino que tenemos venir y hablar de cosas que posiblemente no hablen los dos tenemos una experiencia y es que parece que Danilo y Leonel tienen un elemento de tipo personal que yo me rompo la cabeza el día entero pensando y qué es lo que está pasando en esos dos líderes que no están entendiendo que tienen que ponerse de acuerdo y que lo único que los va a derrotar a ellos y al PLD es esa posición mire yo confieso públicamente que hasta he buscado y he hurgado en algo que a veces algunas personas en nuestra juventud quizá no tuvimos suficiente cariño y ese cariño ha venido después que uno tiene el poder y a veces yo pienso como que tienen alguna novia que se quitaron jóvenes que la están sacando porque es imposible pensar que dos personas tan maduras con 20 años de experiencia de por 20 años eso es una generación yo no sé si ellos están dando cuenta en que Leónel se está pensando que en el centro olímpico nació un mesías cuando los dos viejos lo ungieron dicen uno yo nací para algo grande realmente tú crees que hay algo demasiado grande que existe que no sea yo pienso que son dos liderazgos muy fuertes eso lo importante es que puedan cohabitar que puedan cohabitar y hasta ahora lo han logrado mire yo pienso que tenemos que irnos más allá del debate y de los colores de este debate y de los calores que en un momento determinado puedan verse en el debate y irnos más un poco a los hechos la verdad es que estos liderazgos no se han contrapuesto no se han metido el pie uno al otro en el desarrollo ni de su gestión pública ni su desarrollo político al contrario han logrado fomentarse de una manera y apoyarse uno al otro en estos procesos y mire y yo creo que al contrario históricamente doctor se analiza ciertos casos mundiales donde ha habido dos líderes en partidos y como han convivido usted se da cuenta por ejemplo el caso de Alfonso Guerra y Felipe González en España era un poco esto había un líder más carismático Felipe González que liderara más la masa y digamos un líder un poco más del aparato de la estructura que era Alfonso Guerra pasó igual por ejemplo de Inglaterra Tony Blair y Gordon Blair era justamente esa persona más con liderazgo que movilizaba más el país y Gordon quizás alguien más de la estructura ¿qué pasó allí en esos casos? bueno uno opacó absolutamente al otro pero en este caso de Leonel Fernández y Danilo Medina contrario pienso a su visión Leonel no ha sido un líder mesiánico que ha evitado que surjan otras oportunidades de gestión en su entorno sino al contrario vimos a Leonel Fernández que se subió encima de un vehículo de esto de 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 la de la candidatura de Danilo Medina en dos ocasiones no en una en dos ocasiones lo que significa que es una persona que ha logrado al menos públicamente dar señales de magnanimidad la competencia en política generalmente es cruel es despiadada porque es a ganar y gana uno y por tanto esos colores de ese debate son pienso que la normalidad de la competencia ahora el PLD ha demostrado finalmente que a la hora de enmarcarse en un proyecto y presentar al electorado nacional una candidatura ha sabido unirse todos confiamos en que eso va a ocurrir en el año 2020 Ingeniero el gran temor posiblemente que pueda despertar un nuevo mandato del presidente Fernández si nuevamente va a haber proyectos por ejemplo como este de la carretera de la autopista Sabana que hoy se consigna de que cada año es más el presupuesto el dinero del pueblo que hay que destinarlo para poder cubrir ese contrato de que si no pasa si pasa un solo un vehículo por esa carretera hay que pagar 99 mil como si hubieran pasado o el de la barri coge 3 coge 97 y danos 3 ese tipo de cosas que perjudican a la población no hay cree usted que un nuevo mandato del presidente Fernández podría seguir esa línea o ya podría cambiar yo pienso que eso no es un signo predominante en la administración del presidente Fernández yo creo que hay naturalmente errores y cosas que mejorar yo de esto que usted ha dicho yo quiero resaltar algo de ninguna manera yo me opondría a que se siga fomentando la coparticipación público-privada en proyectos de infraestructura yo creo que que una carretera bien manejada por empresas privadas que se dedican pero por esas condiciones y que tengan digamos la expertise la experiencia la capacidad técnica hay que fomentarlo hay que atraer esa inversión lo que si tenemos que tener naturalmente es una mejor regulación de los elementos contractuales digamos que esos costos operativos se traduzcan realmente en tarifas y en tasas de pago por estos servicios que se correspondan con la digamos con la viabilidad económica distingo un mal contrato en particular de el modelo o la oportunidad de generar proyectos de participación público-privada entonces yo le diría así yo no acusaría ni generalizaría porque la verdad es que ha habido en esa gestión del presidente Fernández una gran cantidad de obras de infraestructura que hoy día son grandes servicios a la sociedad dominicana también ingeniero usted es un hombre muy cercano por lo que hemos visto al presidente Fernández y ahorita fuera del aire hablábamos sobre la posibilidad de que en marzo contrario a lo que usted cree y posiblemente a lo que yo creo el presidente diga que sí va ante esa situación ¿qué han discutido ustedes? mire lo primero es que se discute la realidad la realidad de hoy día es que el presidente Medina no puede postular no puede usted me traslada a un escenario hipotético vamos a ese escenario hipotético yo le digo nosotros estamos dispuestos a ir a una primaria interna con el presidente Medina si fuese necesario bien y le vamos a ganar para terminar uno de los hombres que tiene más experiencia en administrar agua en este país de usted de los que están vivos 12 años en Corazán Corazán en muchas cosas más importantes que la casa no por la dimensión sino por la ubicación no se encuentra usted es raro que en ningún programa de ningún tipo de partido se hable del agua y del problema que representa el agua y que va a representar a partir de ahora de 5 o 6 años en adelante no te llama la atención que están hablando pendejadas al contrario yo pienso que este ecuatrenio justamente el presidente Medina lo ha designado como ecuatrenio del agua ha habido múltiples iniciativas pero lo ha designado estoy hablando de esta campaña que no hablan de migraciones lo principal que consumen las migraciones es agua y sobre todo los migrantes que no son muy adictos al agua tenemos que hacer mucha mucho en el sector agua sobre todo a nivel de gestión o sea desgraciadamente la visión que se tiene aquí es desarrollemos obra desarrollemos infraestructura desarrollemos acueductos y si usted me dice cuál ha sido mi experiencia en Corazán yo le digo vale tanto o más que el desarrollo de infraestructura el modelo de gestión que usted tenga la capacidad de organizar la gestión para generar cobertura para generar un precio justo para que el ciudadano lo pueda pagar y esto pueda a su vez generar sostenibilidad de esa gestión es decir que no ocurra como vamos a muchas comunidades que tenemos una linda plan de tratamiento que hace 10 años hubo una inversión pública a veces hasta con financiamiento externo y que 10 años después a mitad de su vida útil ya esto se vuelva inoperante porque no ha habido acompañamiento de esa infraestructura de esa obra con un modelo de gestión administrativo financiero ambiental que genere sostenibilidad ingeniero gracias a ustedes gracias y al final a la pregunta de el doctor espinoza se dijo algo que nosotros pues siempre hemos pensado que sería una solución habiliten a Danilo y que sea una convención la que decida si están dispuestos a ir a una primaria y así el pueblo elige lo que más le convenga tenemos ahora que se habla de muros tenemos un muro constitucional que lo impide pero el asunto es que todo el mundo está jugando a eliminar al contrario se elimina al contrario en el campo de batalla históricamente sería terrible para el PLD que en 24 meses hagamos dos reformas constitucionales no locura se han hecho los últimos cuatro gobiernos sin ningún escrúpulo nos vemos